...de biblioteca, por ejemplo, y otras tantas. Un grupo que no faltan fallas desde hace bastantes años. Resolve otro caso. Tiene cojones tantas comparsas, pancara a cuartos, bate en el whatsapp. Se han puesto de acuerdo los que se han ido y ya están de vuelta. Y los que ya estaban se han revolvido y han hecho más. Total, un lío, ¿qué va a pasar? Yo lo he pensado y tengo un plan. He investigado los trapos sucios del jurado y Eureka. Que todos primero tienen más multa que el farruquito. Aquel está limpio, no ha cometido ningún delito. El cerebro asienta desde hace tiempo es un peñitito. Uno mire pa' otro lado y pasa más cuarto que yo me callo lo de los tipos. Yo tengo un caso pendiente que no logro resolver. Tengo pruebas suficientes, pero me falta un porqué. Porque esto me vuelve loco. Dígamelo, amigo Guaso. Hace el ojo de mi vida, su compás es la alegría. Un tanguillo, un platillazo. Cuánto se falta loquito, sin resolver este caso. Elemental, querido Guaso. Elemental, querido Guaso. Yo soy el lojón del sur, titanito y andaluz. Y este es mi compás, Guaso. Vamos a darle a los cumples para resolver otro caso. Tengo un sabueso que es cosa fina, voy a meterlo a policanina. Yo lo estoy entrenando personalmente, pucha y maíz. Lo preparadísimo que yo tengo a mi polican. Le digo, si el quinto ya está sentado, le digo, ataca y pegar boca. Si busca droga, la detecta más reloj que cualquier quinto. A pasar la prueba de los circuitos sin adresar. A pasar la prueba de la obediencia es necesario. Ya por fin mi perro es el policía extraordinario. Ahora se arrastra los huevos hasta las tres, como hace cualquier otro funcionario. Yo tengo un caso pendiente que no logro resolver. Tengo pruebas suficientes, pero me falta un porqué. Porque esto me vuelve loco, dígamelo, amigo Guaso. Allá en los homeniría, su compás es la alegría. Un tanguillo, un platillazo. Cuántos apartan los gritos sin pensar en este caso. Elemental, querido Guaso. Elemental, querido Guaso.